El técnico Reinaldo Rueda cuenta con los 28 jugadores convocados en Barranquilla. Esta tarde será la práctica en la que el entrenador comenzará a buscar la nómina ideal para enfrentar al equipo Inca por eliminatorias suramericanas este viernes. Perú es rival directo de Colombia en la pelea por el cupo al mundial. Sabemos las características de Perú, es un rival que le gusta tener mucho la posición del balón, tienen gran calidad sus jugadores y vamos a trabajar y vamos a plantear este partido en cuanto a la agresividad. El equipo de Rueda no gana un partido de eliminatoria desde hace cinco fechas. Seguramente esperemos para este partido que el arco pueda estar abierto tanto para los delanteros, como para los volantes, los defensores, cualquiera tenga la posibilidad de marcar y que podamos ganar. A las cuatro de la tarde se realizará la tercera jornada de entrenamiento, sin embargo, será la primera con el grupo completo.